Ante el Consejo Municipal fue presentado el Plan de Desarrollo del Gobierno Municipal de San Mirca Zadiego San Juan. Sin embargo, para los corporados hay algunos temas puntuales que no han sido tratados a cabalidad en el mismo. Hemos venido haciendo un seguimiento al Plan de Desarrollo desde que nos entregaron el primer borrador. También hemos venido estudiando a profundidad la forma como vinieron desarrollando el Plan de Desarrollo, ya que fue un Plan de Desarrollo que se hizo desde la Administración Municipal con los empleados de la Administración. Sí creemos que al alcalde le ha faltado algunas cositas en el Plan de Desarrollo, pero son cosas que trataremos con él en debate y trataremos de que se lleve el Plan de Desarrollo a buen término. Aquí la idea es que Ocañas salga ganando. Tanto el Consejo como la Alcaldía queremos que Ocañas tenga unos cuatro años donde se recupere el atraso que se perdió en los cuatro años anteriores y creo que es el momento para hacer un buen trabajo y revisar bien ese Plan de Desarrollo para que sea lo más ambicioso para Ocañas. Temas como el arte, la cultura, el deporte y el sector rural son algunos de los cuales espera se les sean realizados ciertos ajustes. En el tema rural nosotros creemos que el alcalde debe mejorar el tema del mantenimiento a las vías del sector rural. Yo creo que fue muy poco el kilometraje del que se habla dentro del Plan de Desarrollo. En el tema deportivo también creemos que es muy poco el apoyo que está teniendo el deporte. Y en el tema de cultura sí creemos que también el alcalde debe tener un poco de conciencia y dar más expectativas para los cultores ocañeros. Al mismo tiempo, en sesión ordinaria del Consejo, se realizó la elección de la nueva Mesa Directiva para el año 2021. Esos son temas que dentro del reglamento interno son permitidos. La Mesa de Elección de Junta Directiva de los cuatro años se da dentro de las sesiones ordinarias. Mientras hay una sesión ordinaria se puede hacer la elección de la Mesa Directiva. Ayer tomamos la decisión de hacer la Mesa Directiva para darle tranquilidad también a la comunidad ocañera de que estamos haciendo un bien por ocaña, que no estamos siguiendo ningún lineamiento político, sino que estamos tomando las decisiones. Y en este caso le dimos la prioridad a Cirito Sánchez, que fue la persona con mayor votación en las pasadas elecciones y creemos que él debe asumir para el año entrante esa posición. La oposición debe tomar la vicepresidencia. En este caso, el partido AICO se declaró en oposición y el concejal José Luis Pérez tomó la primera vicepresidencia. Y la segunda vicepresidencia, aprovechando la experiencia, la idoneidad y honestidad del corporado Juan Carlos Ibañez, se le dio la oportunidad de que en esta vez también integre la Mesa Directiva. De parte del Consejo Municipal, se continuará con el estudio del Plan de Desarrollo para realizar los ajustes correspondientes de los cuales se espera sean tomados en cuenta por parte del alcalde de Los Ocañeros.